Saludos iluminados muchachos estamos en el juego que siguió a Marvel Super Heroes cuando realmente comenzó el crossover X-men contra Street Fighter y justo como en aquel entonces esto fue algo que nunca pensamos ver en su momento y vaya cosa magnífica resultó ser tengo que volver a configurar todo por si no había quedado claro y como la otra vez vamos a elegir personajes al azar a ver qué toca ahora estoy relativamente familiarizado con usar a la al menos decentemente a todos menos en el Mison oh no bueno quién será el otro yo creí que había random en esto pero no hay random en serio el Keyhawken es una Duken cambio no cambio ahora con los dos fuertes cambio por amor de dios no pero con los dos fuertes no 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 ¡Ah! Y esa forma de morir es sólo de este juego. ¡Nope! ¡Oh! 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 ¡Bash! ¡Ya! ¡Frak! ¡Yaa! ¡Hey yo! ¡Gunley! ¡Pleesh! ¡Pleesh! Interesante La última vez creo que le hicieron justicia a Rogue Ok, entonces si existe Es casi imposible hacer un combo de aire con Chun-Li por su patada No, 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 no Oh, eso es cambio Aquí no había No había support Hmm ¿Por qué me tuvo que tocar Chun-Li? Yo quiero ser la chica con los mayores brazaletes Ciclopate real collateral Oh 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! a Chun-Li es tan incómoda no confío que patada fue esa eh? otra vez, ahora va a ser con otro equipo por favor prefiero incluso a Sangie no, 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 no va sabretut creo que he usado sabretut no 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 Oh No sé los poderes de Sabretooth Oh Cielos No sé los poderes de Sabretooth ¿Cómo diablos pueden hacer defensas y hacen dash para adelante? ¿Qué? 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 Charly y Storm ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso hizo mucho daño. Ojo, ojo, vaya equipo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Of! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vaya auto! Lo que más me disgusto a mí de las películas es que prácticamente ningún X-Men usa su traje. Dientes de sable, por ejemplo. Nunca se ve así en las películas. ¡Suscríbete! 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 ¡No funciona! ¡Suscríbete! Bueno, parece que tendremos el final de Sabretooth Misión cumplida, jefe Ha derrotado a todos No a todos, Birdie Voy a disfrutar, terminar con este último Pequeño granuja Ven por mí entonces, chico ¿Eso fue el final? Eso pudo haber pasado en cualquier pelea No es como si Wolverine no estuviera ahí Pero bueno, iluminados muchachos Eso fue X-Men contra Street Fighter Nos veremos pronto para la siguiente entrega Que debería ser Marvel No Marvel Super Heroes contra Street Fighter No solo X-Men contra Street Fighter Esa tiene sus propios detalles Pero este fue un muy buen juego en su momento Aún lo es Este es el tipo de juegos de pelea que yo prefiero En el sentido de que el techo de skill no es demasiado alto Prácticamente pueden jugar entre cuates y amigos Unas retas de esto y todos van a ser casi iguales A diferencia de los juegos de hoy en día Donde si no te dedicas a aprender las mecánicas y todo Prácticamente no eres nada Pero bueno, nos veremos entonces en el próximo video Hasta entonces Gracias Gracias por ver el video.